Música Ya ve que si me divierto Me gusta que es raro Me he quedado valiendo Me gusta cuando me dejo Su cuerpo raro Ya me ven saber que es así Música A Los Ángeles Directo en mis oficinas No van para poder Si quieren me piden Y yo un rosamiento Todo se me vende Más que el indagado Aunque me mire contento Pero no me busquen Para dar al respeto Porque si me enciendo Y me pongo violento Parece vigente Y parece estróido Y así sonará Paleta registrada Música 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 Música